hola a todos muy buenas vamos a trabajar otro de los uníperos que tenemos aquí de compañeros que lo han comprado y que quieren que se lo trabajemos y bueno pues hoy le ha tocado le ha tocado a este así que nada vamos a hablar un poquito sobre sobre el árbol y bueno en principio la verdad es que va a salir un vaya por lo que yo estaba viendo y el compañero también le ha gustado de los bocetos que le he enviado porque había varias posibilidades al final vamos a optar por hacer un mollo aquí clásico también bastante clásico aunque vamos a tener que cambiar un poquito la culo de plantado pero una boquita cosa más así que vamos a acercar un poquito la cámara también para que veáis más de cerca largo y vaya a explicar cuatro detalles mínimos así que vamos a acercar la cámara hay mucho mejor pues nada ya pico abajo es un árbol que no nos va a dar muchos quebraderos de cabeza porque tiene ya un diseño bastante restablecido no viene ya con esa idea de japón no y bueno una de las opciones si os fijáis no sé si veis a ver si voy a quitar esto un poquito veis esta salida de esta rama de aquí esta salida de esta rama de aquí pues bueno la tenemos un poquito hacia hacia arriba y luego tenemos esta salida de esta rama de aquí que esta sí que la tenemos totalmente horizontal con respecto al al suelo si lo veo desde el frente no sé si se verá yo espero que se vea si lo vemos desde el frente pues prácticamente están saliendo a la misma altura las dos por tanto en uno de los bocetos una de las opciones que le proponía el compañero era eliminar esta rama de aquí hacerla convertirla en un chin y esta convertirla en la primera rama y empezar el árbol a partir de aquí no con lo cual nos quedaría un árbol un poquito desequilibrado hacia hacia el lado derecho ya que el movimiento del tronco el movimiento del tronco se nos viene un poquito hacia hacia el lado izquierdo y por tanto al dejar esto como primera rama también y el árbol es un poquito hacia el lado izquierdo pues el conjunto no sería un árbol con una inclinación con la fuerza hacia el lado izquierdo otra opción que le propuse fue inclinar el árbol tal que así de forma que una vez que esta rama la posicionamos a la la salida no va a quedar a la misma altura la primera con la segunda vale al al inclinar el árbol esta rama baja esta rama sube y por tanto ya la sensación óptica que nos va a dar es de que las ramas no nacen a la misma altura y de esa manera pues podamos hacer un mollo y más clásico no con un árbol que aunque el tronco el movimiento del tronco se nos viene un poco hacia la izquierda pero la primera rama que es la que nos va a dar la fuerza está en el lado derecho y luego lo que podemos estar bien para equilibrarlo aún más si queremos hacer un árbol más equilibrado pues luego la parte de lápices desplazarla o sea dirigirla en la misma dirección de la primera rama y de esa forma le va a dar más equilibrio todavía al árbol porque el tronco se nos va viniendo hacia la parte izquierda entonces si lo desplazamos tanto lápices y conservamos la rama en el lado derecho de esa manera vamos a equilibrar el árbol por tanto el compañero ha elegido esta segunda opción que es la de aprovechar la primera rama y ya está ya la que vamos a hacer no obstante si luego dentro de equis tiempo cuando el compañero reciba el árbol no le convence esta primera rama o al final con el tiempo o piensa otra cosa distinta es tan común como vamos a conservar la rama es tan sencillo como eliminarla hacer un yin y recuperar este ángulo de plantado y es un árbol con la fuerza hacia el lado izquierdo ya está tan sencillo como eso pues nada ya una vez que hemos analizado el árbol hemos comentado un poquito cuál va a ser su diseño y los posibles diseños de este árbol pues vamos vamos a empezar a trabajarlos vamos a empezar vamos a meterle el cepillo para limpiarle bien el tronco a limpiar todo este verde no sé si saldrá algún yin ya conforme vayamos vaya yo ya alambrando el árbol y vea cómo está la ramificación pues si veo que alguna masa de verde es excesivamente grande pues eliminaré parte de ella y si puedo hacer algún yin pues haré algún algún no lo sé eso ya conforme voy alambrando muchas veces ya pues vas viendo si te van sobrando alguna rama o dentro de la misma rama si tiene una parte muy fuerte y no quieres y no quieres que esa rama sea tan pesada pues se puede eliminar ya sea un pequeño yin con esa rama ya es una cuestión de ir jugando un poco con el árbol y no quieres que sea tan pesada y no quieres que sea tan pesada pues se puede eliminar ya sea un pequeño yin con esa rama ya es una cuestión de ir jugando un poco con el árbol conforme lo vamos trabajando pues listo venga alarme al bicho una cosita que se me había olvidado que siempre se me olvida la idea para este árbol vale el concepto que le mande al compañero es esta más o menos es muy yogui bastante clásico simplemente con el hecho de inclinar el árbol pues ya vamos a conseguir que la primera y la segunda rama la sensación óptica que nos da a nosotros es que no salen ya las dos a la misma altura y de esa manera poder aprovecharla y hacer un árbol más equilibrado y un poquito más potente como os digo que si el día de mañana no le gusta pues simplemente elimina la rama hace un yin lo que es la primera rama deja este ángulo de plantado y hace un árbol inclinado tan sencillo como eso pues venga ahora si alarme al bicho y 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